de la fundación de Calendar Girls y que es lo que hace. Nosotros somos un grupo de 25 mujeres que somos voluntarias y que donamos nuestro baile y danza solamente con el objetivo de recaudar fondos para el Patron, que es la escuela de guía para perros. Exclusivamente estos perros son para los veteranos, que se les ayuda que vienen con problemas físicos y emocionales y los perritos los ayudan a surgir otra vez, a rehacerse en su vida normal. Cuéntenme por qué salió esta idea. Me contabas también que eran parte del Germaine Arena y que luego decidieron unirse todas estas mujeres por una buena causa. Exactamente, porque después del Germaine Arena nosotros no sabemos qué hacer, así que decidimos juntarnos y formar el Calendar Girls y justamente tenemos los calendarios de 2014 que están por una donación de 5 dólares y pueden llamar al teléfono 239-850-6010. Qué lindo, de verdad que sí. ¿Cuántos eventos tienen al año y cuáles son esos tipos de eventos a los cuales ustedes asisten para poder recolectar fondos por esta buena causa? Hacemos por lo menos 130 eventos al año y vamos a festivales, hospitales, a toda clase de festivales que haya, nursing home y cuando nos invita, inclusive también ayudamos a la Cruz Roja, Salvation Army, otras instituciones que nos piden ayuda para poder coleccionar fondos, ayudamos a todos. Cuéntame de los perritos. A ver, ¿cuántos, cuántos perritos tienen? ¿Cómo, cómo es el proceso para poder ayudar a los veteranos? Sí, Kathy, voy a responder a esa pregunta de los perritos. A ver. Nosotros trabajamos y soportamos la escuela que está en Palmetto, Florida, que se llama Southeastern Guide Dog School y la causa es Paws for Patriots. Nosotros han nombrado 11 perros, cuesta 60 mil dólares para cada perro al principio hasta el final para prepararle. En primer lugar tenemos el primer año hay personas que cuidan los perros y dan amor y el cariño que necesitan el cuido y después los perros de guía van a la escuela y allí aprenden a ser perros guías, perros de asistencia y perros de terapia. Míralo, míralo como, como está. No, tranquila, no es necesario. Aquí él está súper cómodo y portándose muy, muy bien. Bueno, yo quiero agradecerles por haber venido de Latinos y por habernos traído esta información tan linda y tenías que agregar algo. Sí, tengo que agregar algo que estamos buscando a chicas latinas que quieran participar en nuestro grupo. ¡Ay, qué bueno! Y que pueden en cualquier momento llamar al teléfono que indiqué antes y que queremos tener más latinas en nuestro grupo. ¿Cuántas latinas hay? Solamente ahora tenemos dos latinas, pero hay prospectos de más latinas, pero queremos que esperan más. Qué lindo, de verdad que sí. Muchísimas gracias por el trabajo que hacen. Es hermoso y por una buena causa siempre podemos hacer cosas lindas y participar en organizaciones como esta. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Esta entrevista estará disponible por medio de nuestro sitio en la red. Así que los invitamos ahora mismo a que entren en nuestra galería de videos y una entrevista como esta la pueden compartir con todos sus amigos y con todos los vecinos en casa. Vamos con Gaby, que está lista con el calendario comunitario ya. El rosa está de vuelta. Marque en su calendario la segunda fiesta anual del Physician Regional Healthcare, porque allí se llevará a cabo la celebración de la fiesta rosa que será la clave para la cura. Esta fiesta se estará llevando a cabo a beneficio de la organización Cancer Alliance of Naples. El próximo jueves 17 de octubre desde las cinco y media de la tarde y será la salida de la compra para la salud de muchísimos que lo necesitan en este momento. Así que vamos a una breve pausa y nosotros ya volvemos con mucho más de latino.